Como una acción más de la Defensoría Pública del Ecuador por contribuir con la comunidad, esta mañana se inauguró la primera oficina jurídica gratuita en Catamayo, que funciona en el edificio de la Dirección de Proyectos Sociales ubicado junto a la unidad de tránsito. El doctor Ángel Torres Machuca, defensor público general del Ecuador, enfatizó para quién va dirigido este proyecto. De acreditar este consultorio jurídico que realmente complementa la defensa pública a nivel nacional y que va a ser una parte importante para este cantón. De nuestra parte ya lo hemos incorporado a los 71 consultorios que tenemos a nivel nacional. Realmente va a estar brindando los servicios a la ciudadanía en temas del acceso a la justicia de las personas que no pueden contratar a un abogado particular para la protección de sus derechos. Nuestros servicios son totalmente gratuitos y esperamos que se puedan beneficiar todos los ciudadanos de este cantón. Sí tenemos un defensor público, pero realmente es insuficiente para la demanda del cantón y por eso hemos decidido crear este consultorio jurídico gratuito para que complemente la defensa pública y poder también tener una persona por las víctimas principalmente. El profesional responsable de este nuevo servicio municipal, enfocado a las personas de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, es el abogado Fernando Moreno. Manifestó que la atención será de 24 horas para el servicio gratuito. Es un convenio, digamos, tanto institucional con la alcaldía y también la defensoría pública. Yo pertenezco al municipio, pero igual voy a estar en la función pública, también ayudando a las personas de bajos recursos económicos en defensa de sus derechos. Yo invito a la ciudadanía del cantón Catamayo a que se acerquen a las instalaciones de la defensoría pública de aquí, del consultorio jurídico gratuito del cantón Catamayo, a que para asesorarles, para poderles continuar sus juicios, para saber defender sus derechos. Asuntos civiles, tránsito, penales, también de vulneración de derechos de las personas que, para mujeres que digamos vulneradas de sus derechos, para las personas ancianas, para todo, para todo el mundo, para toda la ciudadanía del cantón Catamayo de bajos recursos. Por su parte, la doctora María Cristina Meneses, directora provincial de la Defensoría Pública, recalcó que la institución procura mejorar la calidad de la defensa técnica, quien invitó a confiar en los profesionales que brindarán la atención de manera permanente. Que permitirá que las víctimas de delitos, de delitos sexuales, de violencia intrafamiliar, de homicidios, femicidios, de asesinatos, de delitos de odio y delitos contra la humanidad, puedan ser representadas gratuitamente acá en el cantón Catamayo. Será un trabajo conjunto que vamos a realizar con la Defensoría Pública del Ecuador y con nuestra defensora pública acá en el cantón Catamayo, la doctora Glenda Quispe. Finalmente, el alcalde de Catamayo, abogado Armando Figueroa, indicó que ratifique el compromiso de seguir trabajando en conjunto, a fin de que los procesos marchen adecuadamente. Es una oportunidad para aquellas personas que por la situación económica que atraviesan no tienen cómo ejercer su defensa y más aún cómo poder ejercer sus derechos respecto a la parte técnica, legal, hablando. Ustedes entenderán de que muchas personas por situaciones de los conflictos sociales y sobre todo en relación a los problemas que habitualmente suceden, muchas de las veces son víctimas de aquellos que sí tienen el poder económico y que pueden contratar abogados y no tienen, en este caso, cómo defenderse, en cambio los que no tienen. Entonces, para ello es, y creo yo, y considero que esta es una herramienta muy fundamental y la oportunidad para las familias humildes para poder ejercer sus derechos. Para el siguiente año, abrigamos la esperanza de que dentro del presupuesto, conforme lo hemos planteado, se pueda, en este caso, garantizar la permanencia de todo el año con un sueldo, en este caso, que no sobrepasa los 800 dólares y también pueda entregársele unos dos o tres más para que pueda, de acuerdo a la demanda y de acuerdo a cómo la gente lo acoja, pueda también asumir la defensa. Hay mucha demanda. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.